Antigua GFC, campeón del torneo de apertura 2015, ha iniciado con etapa de reacondicionamiento físico de cara al torneo clausura 2016, donde buscarán defender el título. Los panzas verdes solo contaron con los jugadores nacionales en la primera práctica, pero para la segunda ya contaron con el plantel completo. Los dirigidos por Mauricio Tapia están mentalizados en ir por el bicampeonato, sabedores que con los refuerzos de Kender Herrarte y Agustín Herrera, y la buena base construida desde hace varios torneos atrás, esto se puede lograr. Hasta el momento no se tienen planificados partidos amistosos, pero se espera que en el desarrollo de la práctica se puedan obtener para foguear a sus jugadores. Luego trachar la motivacional y la bienvenida, los jugadores también fueron medidos y pesados para observar cómo llegaron al conjunto colonial por la época normal, una libra de más. Hasta el momento Alejandro Galindo ya se mostró totalmente recuperado de la lesión que lo marginó de la etapa final del torneo de apertura, y ya se entrena con normalidad. Se espera que la evolución de Archila pueda ser buena y contar con él lo más pronto posible. En tanto, la única baja por lesión sería Faye Thompson, quien seguramente se perdería el torneo clausura.